...de los sectores políticos y de la población acerca de cuál debe ser el papel de la Asamblea Nacional, una Asamblea Nacional que se corresponda con el interés nacional, con las necesidades urgentes del pueblo venezolano. Para hablar de este y otros temas del acontecer político de nuestro país, hemos invitado al diputado Luz Augusto Romero, quien además es secretario general nacional del partido Avanzada Progresista. Bienvenido a Globovisión, diputado. Tiempo sin conversar por acá. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás a seguir? ¿Cómo te va? Estamos bien. ¿Cómo estuvo la Navidad? ¿Cómo estuvo la Navidad? Bueno, no pude ir a San Cristóbal porque he tenido compromisos, pero casi siempre en Navidad voy a San Cristóbal. Es una época para reencontrarse y de muchos cambios y expectativas, ¿no? Como el país los tiene ahora. Bueno, en San Cristóbal han ocurrido cosas muy interesantes en los últimos tiempos. La reapertura del paso fronterizo me parece que es un tema importante. La gente la ve con los ojos. Una buena noticia para todos los tachilleros. Sobre todo por el tema de acabar con los vicios que hacen bien. Claro, las corruptelas que hay en torno al tema fronterizo. ¿Cómo cree usted que cerró el 2022? Bueno, yo creo que el balance tiene muchos matices. Bueno, pudiéramos decir que a nivel parlamentario, que fue la primera referencia que hiciste al abrir el programa, digamos, la Asamblea Nacional ha tenido un desempeño en los últimos dos años, recordemos que este es el inicio del tercer periodo parlamentario, del tercer periodo legislativo, ha aprobado más de 53 instrumentos legislativos, de 53 leyes, ¿no? Creo que es un rendimiento importante, más no suficiente. Creo que la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo en su conjunto, los diputados, tenemos una deuda con los trabajadores, por ejemplo. Creo que el tema del salario hay que atenderlo con carácter de urgencia, seguir, porque el Bolívar ha estado sometido a un fuerte proceso de evaluación y la capacidad adquisitiva de los trabajadores venezolanos se ha venido a menos. Es necesario también legislar para los problemas de la cotidianidad de la gente, de manera tal que podamos atender eso que llaman la agenda ciudadana. Y el salario es clave, porque como tú comprenderás, con siete dólares mensuales, que es en promedio el salario de los funcionarios públicos sobre todo, es muy difícil poder resolver las exigencias del, digamos, del costo de la vida en términos generales, la compra de alimentos, de medicinas, de manera tal que este año, por lo menos desde la oposición democrática, vamos a hacer mucho énfasis en legislar y aprobar instrumentos que permitan compensar el deterioro que ha sufrido el salario de los trabajadores. Ese es nuestro compromiso y lo vamos a impulsar. Niestan, así que hoy hay una jornada de movilizaciones en todo el territorio nacional, lo han llamado protesta nacional magisterial. Inicia hoy a las nueve de la mañana el movimiento sindical nacional de profesores y empleados públicos en diferentes partes del país va a expresar su descontento por las políticas salariales principalmente, entre otras reivindicaciones que exigen. Y paralelamente el Ministerio de Educación, que no hace mención a la movilización, pero sí hace un llamado, por supuesto, al reinicio de clases. ¿Cómo ve el panorama del tema de los profesores, de los médicos, de los funcionarios públicos principalmente? Bueno, como ya te dije, el deterioro del salario es brutal. Incluso nosotros hemos advertido, se lo planteamos a Presidente Maduro de Miraflores, que si no hay una recuperación de la capacidad adquisitiva del venezolano, eso va a atentar contra la posibilidad de una recuperación económica de la economía del país. Si no hay dinero con qué comprar, con qué asistir a comprar, ¿cómo se mueve la economía? Yo creo que estas movilizaciones pacíficas, siempre que sean pacíficas, que están en el marco de los derechos constitucionales, son absolutamente legítimas. ¿Cómo hacen nuestras enfermeras, nuestros profesores universitarios, nuestros maestros, nuestros empleados públicos en general, para cubrir, digamos, las exigencias mínimas, como te dije, de la compra de alimentos o de medicinas? Nuestros jubilados y pensionados se las están viendo muy negras para poder subsistir con esos salarios de hambre. De manera que, por un lado, nosotros acompañamos el espíritu de reclamo justo y legítimo de estas protestas y, por el otro, nuestro compromiso con los sectores más afectados por la devaluación del Bolívar tiene que ver con proponer e impulsar desde el Parlamento iniciativas que vayan en compensación por el daño sufrido, en todo caso, por los más vulnerables, con todo este proceso de devaluación al cual hemos hecho referencia. Ahora, desde la Asamblea Nacional, ustedes también hicieron una propuesta para la Junta Directiva, entendemos que es parte del requisito y que, evidentemente, iba a tener la mayoría el chavismo, pero ¿cómo avalúa esta nueva, entre comillas, Junta Directiva, considerando que Jorge Rodríguez tiene, con este, tres periodos consecutivos como presidente? Bueno, yo creo, como te dije, que el balance de la Asamblea Nacional es un balance positivo, pero insuficiente. Hay una deuda allí con los sectores más golpeados por la crisis económica, con los trabajadores, y creo que en este año el Ejecutivo, el PSUV, en este caso el Partido de Gobierno, que tiene una evidente mayoría, una aplastante mayoría, por así decirlo, en la Asamblea Nacional, tiene que asumir el compromiso, porque en definitiva se ha hablado de un presidente obrero, no es así. Estamos hablando de un partido de gobierno que en su discurso político se precia de estar comprometido con los intereses de los más vulnerables. Bueno, nosotros le vamos a recordar eso al gobierno en la Asamblea Nacional. Claro, es que los políticos tenemos que actuar con base en lo que decimos, porque si no se pierde la credibilidad. Y la coherencia. Yo creo que este año, este año es una buena oportunidad para que el gobierno pueda adelantar iniciativas. Tendrán el apoyo de la oposición democrática, que permitan amortiguar el impacto negativo que ha tenido en el salario de los venezolanos, la devaluación del bolívaro. Ahora, en las organizaciones políticas, ¿qué se debe hacer este año, considerando la diseminación que tiene la oposición en diferentes aspectos, y sobre todo en la carrera presidencial? Bueno, ese es otro tema. Yo creo que lo que ha ocurrido en las últimas semanas con el tema del interinato ha tenido un impacto negativo en la expectativa de la gente con respecto a la posibilidad de que la oposición pueda convertirse en una alternativa de gobierno. Y esto lo digo de una manera autocrítica, porque no podemos hablar de la oposición en tercera persona, ellos la oposición. No, hablamos de nosotros, la oposición. Todo esto que ha ocurrido con el interinato, que tenía un final cantado, seguir, porque esto lo veníamos advirtiendo, desde que Guaidó Sautro proclamó, violentando los mecanismos constitucionales hace cuatro años, y luego de ver el desempeño del interinato, que terminó derivando prácticamente en una, pudiéramos decirlo así, en una oficina de negocios, pues advertimos que esto iba a tener un impacto profundo en la percepción del ciudadano común con respecto a la oposición. Eso que llaman los sociólogos desesperanza prendida, cuando la gente se rinde, se cansa, y se divorcia del liderazgo político. Es cada vez más profunda la brecha entre lo que decimos y hacemos los políticos y la expectativa de la gente. Ahora nos corresponde recoger los vidrios. Este año los factores de la oposición democrática, tenemos que hacer un esfuerzo enorme, gigantesco, a tono con los tiempos que corren para buscar las coincidencias que permitan construir alguna candidatura o candidaturas, fíjate que lo digo en plural, unitarias de cara a los procesos electorales que vienen, que están establecidos en la Constitución, que son las elecciones presidenciales del año 24 y las elecciones regionales del año 25, que incluyen además el nuevo Parlamento que debe elegirse en el año 2025. Fíjese, también ha sido noticia en las últimas horas una orden de aprehensión en contra de la nueva Junta Directiva de esa Asamblea Nacional de 2015. Todas están en el exterior, por supuesto, pero a través del Tribunal 49 de Control, del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, se acordó la orden de aprehensión contra las ciudadanas. ¿Cómo lo evalúa? ¿Es persecución judicial, como señalan algunas voces, o es sencillamente justicia? Bueno, yo creo, en primer lugar, que allí estas señoras que están en el extranjero, que formaron parte de la Asamblea del año 2015, pero que evidentemente, y eso ha sido demostrado por la vía de los hechos, a pesar de que algunos insisten en ese discurso demagógico de la Asamblea Paralela, de la Asamblea Legítima, esos diputados que ya no son diputados, que fueron diputados, exdiputados, mejor dicho, cometieron en el ejercicio del interinato algunos delitos tales como usurpación de funciones y malversación de fondos públicos. Y no lo digo yo, lo dice, por ejemplo, o lo dijo Calderón Berti cuando fue embajador de Guaidó en Colombia, cuando planteó la situación con Monómero. ¿Qué dijo Calderón Berti en Monómero? Bueno, que un día llegó a las oficinas de Monómero y encontró allí a directivos de cuatro partidos, de los partidos llamados del E4, que se estaban repartiendo Monómero. ¿Dónde están las cuentas de Monómero? ¿Qué dijo el cardenal, perdón, el monseñor Mario Moronta, paisano tuyo, o en todo caso que ejerce su jurisdicción eclesiástica en el Estado de Táchira, cuando denunció el manejo y descrupuloso, por decirlo menos, de la ayuda humanitaria, de la ayuda internacional? Bueno, que ese dinero se perdió. ¿Cómo se ha manejado el tema de Cidgo por parte del interinato? Bueno, ahí hay unos delitos aparentes que requieren una explicación. Yo creo que Juan Guaidó tiene un compromiso con el país. A pesar de todo lo que ha ocurrido, todavía le queda una responsabilidad con Venezuela, que es explicar cómo se manejaron esos fondos, dónde están esas nóminas paralelas, quiénes están involucrados en eso, cuáles fueron las ONG que fueron beneficiadas, quiénes las dirigen. Algunos hablan de seguir de 270 millones de dólares, otros hablan de 1.200 millones de dólares. Antonio Ledesma, que también fue aliado de esa política, o expresó esa política que se llamó la agenda insurreccional, acaba de decir desde Madrid que el interinato manejó 1.200 millones de dólares. Esos 1.200 millones no son ni de Guaidó, ni de Leopoldo López, ni de Julio Borges, son de la nación venezolana, son de la República. Y todo aquel que administra tiene que rendir cuentas.